mi principal aliado en la parte del sonido fue Andrés Roncancio él hizo la mezcla y el máster del álbum además fue el ingeniero de grabación de las cosas complicadas como las baterías, la orquesta, los pianos acústicos y pues eso permitió que él tuviera más control a la hora de mezclar pues él era el que había grabado esas tomas Andrés lo conocí en el colegio en el grupo de astronomía del Instituto San Bernardo de la Salle donde siento que fui pues una gran influencia musical para él no solo como músico sino en mis gustos musicales pues en el grupo se solía escuchar mucho heavy metal y metal progresivo y yo también llevaba muchas bandas japonesas años más tarde él me comenzó a enviar mezclas de su música y sentí que lo hacía muy bien entonces le di la oportunidad de trabajar en unos sencillos y algunos conciertos de introspección donde siento que nos entendimos muy bien lo más importante a la hora de hacer un álbum sobre todo tan complicado y donde uno está también aprendiendo es trabajar con personas con las que haya una muy buena comunicación y con los que haya una conexión pues con Andrés yo sentí eso sentí un potencial y afortunadamente hubo la oportunidad de que ambos creciéramos bastante con eso digamos otra de las cosas buenas es que también lo conozco hace un montón de tiempo no solo a Víctor sino también a Víctor entonces también sé cómo es su gusto musical y su gusto en cuanto a las cosas de mezcla entonces yo ya tenía más o menos una concepción de hacia dónde iba ir el proyecto y por ese camino se fue y digamos que se logró algo muy bueno el periodo de mezcla y masterización ha tardado casi tanto tiempo como lo que tardó grabar el disco la primera mezcla que se hizo fue la de Chain of Disception y fue el 2012 hace 5 años entonces yo hasta ahora estaba saliendo hasta ahora estaba como como profesionalizando un poco lo que estoy haciendo ahorita y pues claro yo escuchaba la mezcla a esa época y a la de ahorita hay una diferencia muy grande o sea como que yo también he crecido con el proyecto profesionalmente y eso ha permitido que Andrés crezca profesionalmente junto con el disco pues mientras él lo estaba mezclando estaba haciendo su posgrado en máster en la escuela Texcon en Buenos Aires y también ha tenido varios trabajos en la parte audiovisual donde ha tenido que aprender a colocar voces en contextos difíciles y pues yo siento que ese es uno de las fortalezas de este álbum y es que las voces están al frente sin tapar la banda pero se escuchan muy claramente todas las voces del álbum lo cual es muy importante a nivel musical digamos las cuerdas es muy complicado tener todas en una sola sesión para mezclarlas que sería lo ideal pero por la cantidad de bien canales pues era muy complejo yo le entregué 114 canales sin el coro y el coro son 99 canales tal vez cuando entra por ejemplo esa segunda guitarra la que contesta se siente mucho cuarto estoy casi seguro que en esa época yo tenía eran las persianas mi estilo de mezcla y Víctor lo conoce es más como orgánico como conservar realmente el sonido del instrumento sin necesidad de sobre ecualizar o de limpiar mucho sino que realmente las frecuencias se complementen digamos por medio de compresión de compresión de compresión por sidechain con ecualizadores dinámicos que me parece que funciona mucho más y se siente más el alma de lo que se está haciendo entonces digamos este disco como tiene tantos músicos y tantas canciones tan diversas y digamos que casi que cada tema es un cuento diferente musicalmente y la historia y los cantantes pues lo que se intentó también fue eso no filtrar tanto sino jugar también con esos errores de grabación con esas cosas que fueron un reto en su momento pero pues asumirlas también en la mezcla y de ahí en adelante para que se sienta también un algún original con eso o sea que se sienta que hay algo diferente no que es una banda tocando sino que realmente es un montón de gente aportando cosas al disco como también el conejillo indias de aprendizaje en mezcla para mí también es muy grande porque pues es un proyecto que también le tengo mucho cariño entonces pues creo que eso se va a sentir cuando se escuche esas cosas quedan plasmadas mágicamente no sé por qué razón pero eso queda ahí en conclusión el álbum fue grabado con las uñas con equipos muy económicos en lugares muy poco convencionales pero a través de la recursividad y el talento de Andrés pues se logró sacar un sonido bastante bueno yo estoy mucho más que contento con el resultado final y lo presento con orgullo siento que no está por debajo de ninguna producción a nivel nacional en estos géneros fue un reto pero pues creo que el resultado es bastante bueno y sobre todo bastante cercano a la concepción que tenía Víctor del álbum al principio estoy eternamente agradecido con Andrés por permitirme plasmar esta obra con el mejor sonido posible es un buen principio lo que es lo que no?